Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Hace dos días que nos acompaña aquí en el San José el doctor Dorian Jiménez, coordinador del SEDE para los Distritos Provinciales del Departamento de Santa Cruz, en el ánimo de buscar una salida a lo que la población de San José con preocupación conoce como crisis de paralelismo en nuestra dirección del Hospital Municipal Bernardino Gil Julio. Hemos analizado la situación en el marco de la buena relación que siempre hemos tenido y deseamos siempre tener con el Servicio Departamental de Salud y reconociendo además el trabajo del Gobierno Municipal bajo un modelo de salud pública que se ha desarrollado en estos últimos años y que está sirviendo de alguna forma también para un modelo de salud nacional que hoy por hoy a través del SUSE se está intentando implantar. Es que se evaluó las condiciones de la dirección del hospital y hemos optado por buscar una persona dentro del hospital con la experiencia, el conocimiento, el manejo del sistema de salud de San José de Chiquitos que pueda cumplir la función de director interino hasta que se cumpla un proceso selectivo conforme a la institucionalización del cargo. Entonces, en ese sentido, pues, hemos coincidido plenamente, y en esto quiero destacar también la predisposición del CEDES, en poder nombrar al doctor Rubén Darío Viruez, que además ya ha ejercido anteriormente el cargo de director, un destacado profesional escocésano, y que estamos seguros va a responder a los desafíos de conducir nuestro hospital en este compromiso constante de crecimiento y de mejora para el servicio a nuestra población. De esta manera, cerramos un periodo de inestabilidad. Lamentamos que hubiera ocurrido. Saben perfectamente que como alcalde jamás hubiera deseado que se dé esta situación porque es parte de las prioridades del gobierno municipal. Así que la población golesana, a partir de ahora, siéntase tranquila, que el primero de febrero vamos a posesionar al doctor Rubén Darío Viruez. Como nuestro director del hospital municipal de segundo nivel, el doctor Michael Custiniano volverá al hospital de primer nivel 15 de agosto como responsable. Vamos a reforzar toda la parte del equipo de recursos humanos, a partir del primero de febrero también corren los nuevos contratos de consultoría para profesionales, personal de enfermería, licenciados y auxiliares, personal de apoyo que también es importante para el normal funcionamiento de nuestro hospital. Así que de nuestra parte, queremos transmitir la tranquilidad a nuestra población de que se ha consensuado correctamente con el sede el continuar un trabajo de gestión y fortalecimiento a la gestión del hospital municipal Bernarino, Gil Julio. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos al honorable alcalde municipal por habernos recibido estos dos días por instrucción del director departamental de salud, el doctor Marcelo Ríos. Hemos estado de manera continua en reuniones permanentes, en realizar evaluaciones del personal de salud, a objeto de determinar quién era la persona que reúna las condiciones y características para realizar una labor tan delicada como es dirigir un hospital en este sentido de segundo nivel que está categorizado en el hospital de San José de Chiquito. Y es así de que, como manifestaba el alcalde, por los méritos que tiene de haber conducido tres años de manera satisfactoria y exitosa una gestión muy buena, el doctor Rubén Darío Virgüez, que realizó una excelente gestión, tiene pues las condiciones tanto de formación técnica, de conocimiento del mismo hospital, es un hijo de esta bendita tierra. Entonces, en ese sentido, sabemos de que va a seguir realizando esta labor con dedicación, exclusividad, porque eso exige el cargo del director, no es un director, el director no es un personal de seis horas, sino es de las 24 horas del día y los siete días de la semana, porque las emergencias así lo determinan. Y estamos, nuevamente, reitero, seguros de que va a estar a la altura de las circunstancias. Esperamos, alcalde, de que sigamos trabajando en pro de la salud de todos los ocesanos. También tenemos entendido de que somos municipios de referencia de otros municipios, que nos llegan personas de otros lados. Primeramente, agradecerle al señor alcalde por la confianza que se me está dando nuevamente, al doctor Dorian también, porque también igual es parte del CEDES y también me ha dado la confianza de poder estar nuevamente al mando del hospital. Simplemente yo, como siempre he venido trabajando en el hospital, como médico de base también, comprometerme con toda la población de mejorar la calidad de atención, mejorar la atención, que es lo que la población quiere, tratar de que las atenciones o que el hospital, con sus atenciones que brinde, sea más que va a beneficio de la población. El compromiso mío es simplemente de trabajar para mejorar eso y, bueno, estaremos sentándonos con el señor alcalde y su equipo para, en esta semana, para comenzar este año, ya que estamos comenzando una nueva gestión y presentarle un trabajo, un proyecto de trabajo para mejorar eso. Y que se sienta la población tranquila, que las atenciones van a ser ya desde el día del primero de este mes, ya en forma normal, y como se lo ha venido dando, la idea es que el hospital mejore y que la población se sienta segura de las atenciones que existen en el hospital. Quisiera, en esta parte final de la conferencia, agradecer a todas las instituciones que han respaldado, de alguna manera, han expresado también su interés de buscar una solución, la verdad, a este momento de incertidumbre. Primero, al Consejo Municipal de San José, por todo el respaldo que nos ha brindado en las decisiones como Ejecutivo, al Control Social, que también ha estado gestionando la posibilidad de establecer un acuerdo que nos permita superar este momento. Agradecer a las OTBs de los diferentes barrios de San José, que también nos expresaron su preocupación, su inquietud de que este momento de tranquilidad vuelva a nuestro hospital. Y, finalmente, agradecer al Comité Cívico por el interés de San José, al ingeniero Adelino Román, a Darlene Méndez, que también ha sido parte de coayuvar a este acuerdo y a esta salida que creemos es totalmente saludable para nuestro pueblo, para nuestra gente, fundamentalmente, que conoce de la calidad y la calidez de atención de nuestro hospital y que extrañaba, de alguna manera, este momento de inseguridad. Así que, a todos, gracias por colaborar con la posibilidad de superar este mal momento.